Música Hey gente, ¿cómo están? Aquí RandoMexicanGamer trayéndoles un nuevo video de pelea Wi-Fi en Pokémon Omega Ruby Esta pelea es contra Sadie, o Sadie como queramos decirle Y mi equipo es exactamente el mismo, así que veamos el de Sadie que tiene a Feraligator, Duskloops, Aurorus, Tyrantrum, Absol y Gardevoir Uno, dos... Solamente dos posibles megaevoluciones, pero de todas maneras Este equipo se ve interesante, creo, creo Que solamente me he enfrentado a un Aurorus Y Tyrantrum también es bastante bueno Pero hay que tener paciencia con este sujeto Porque no siempre es fácil de usar Tiene muchas debilidades Entonces empiezo con Axelgor Previendo que él quisiera empezar con Aurorus O con Tyrantrum Y pues si yo empezaba con Con Darmanitan, Tyrantrum me iba a poder derrotar Parar en seco Así que empiezo utilizando Bug Boss Y lo derroto de un solo golpe Tomando en cuenta que Axelgor trae la Choice Carve Digo, perdón, los Choice Pecs Ese Bug Boss fue Stab Y la defensa especial de Tyrantrum es Bastante mala, por no decir pura basura Así que al turno siguiente entra Aurorus Va a utilizar un Goal Mind Previendo que yo iba a cambiar Y obviamente voy a cambiar Porque Aurorus tiene una defensa especial Bastante, bastante buena Y pues no iba a poder hacerle mucho A punta de Bug Boss Y ahora como entra Como entró este sujeto ¿Cómo se llama? Bronzeong Pude haberle pegado con un Gyro Ball Que iba a ser cuatro veces efectivo Y le hubiera hecho como Entre un cuarto o un tercio Y la mitad del HP Más o menos Él tuvo que cambiar a su Duskloops Que entró recibiendo A las Stealth Rocks en suelo del campo Ahora al turno siguiente Intercambiamos a Status Él me quema Yo lo enveneno con el Toxic Y esto va a durar un rato Bueno, si él decide quedarse Y esperar a que la quemadura Empiece a hacer su trabajo Y yo me quedo a esperar Que el Toxic haga lo suyo Pues esto va a tardar bastante Así que bueno Él me pega con un Power Punch Que no me hace casi nada Yo le pego a él con un Gyro Ball Que le hace menos todavía Aquí la única ventaja O bueno, mejor dicho Bueno, es que está un poco dividido Yo no tengo nada para recuperar HP más Que los Leftovers Y él solamente tiene el Pain Split Pero tiene Power Punch y Shadow Punch Lo cual hace que su Pokémon Aunque sea un Pokémon defensivo Y mi Bronzong sea mi defensivo físico Va a ser lo más vulnerable todavía al Shadow Punch Porque ya tiene más uno en ataque Pero de todas maneras Pues tengo que quedarme No quiero que nadie reciba un Shadow Punch O un Power Punch Y necesito hacerle la mayor cantidad de daño posible a este Duskloops Entre Toxic Y el mínimo HP que esté consiguiendo con el Gyro Ball o el Earthquick Así que Termina el turno Bronzong va a quedar con 8 HP Y aquí fue donde decidí dejar caer a mi Bronzong Para que al final del turno O caiga ante el Toxic O mínimo que dé en un punto en el que pueda salir Sangu Si le derrote con un Night Slash Pero en ese mismo turno cae Bronzong Debido al daño del Toxic Y bueno ya me deshice uno de los Pokémon que me iban Que... Que estaba... Por los que estaba más preocupado pues Así... Ahora Entra su Feraligatr Yo decido mandar a Darmanitan Yo aquí estaba previendo que él utilizara un... Dragon Dance Previendo mi cambio Pero de todas maneras pues Utilicé U-Turn para... Pues para conseguir un poco de daño aparte Ay lo siento Y es justamente lo que pasa Porque él pudo haber utilizado Aqua Jet Pero no me hubiera hecho demasiado daño Ahora Blastoise contra Feraligatr Me pega con un... Waterfall más uno Stab Fue resistido pero aparte también trae el Life Orb Y me hace bastante daño Sobre todo porque Blastoise es más defensivo especial que físico Pero a todas maneras me hizo bastante daño Estaba pensando Wey Baja... 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 Baja de huevos Y aparte consigo el flinch Entonces yo no tuve oportunidad de hacer absolutamente nada Al turno siguiente Aprovechando que el daño del Life Orb pues ya se está acumulando un poco Decido utilizar Skull a ver si consigo la quemadura Y si la consigo Bastante, bastante suerte he tenido aquí No, no, no tanto Por los critical hits Sino porque Pues conseguí la quemadura de Skull al primer turno Y de hecho aquí Él decidió utilizar Ice Punch No sé por qué No tengo ni la más mínima idea Tal vez estaba buscando La... El... ¿Cómo se llama? El Freeze Hacks Que es justo lo que consigue Entonces este güey Ha tenido más suerte que yo Obviamente O sea, me pega Al primer turno con el Digo, perdón ¿Me congela al primer turno con un Muy grosso Ice Punch? 10% de probabilidad Estaba pensando en serio güey En serio Bueno, claro que al primer turno Como ya lo vieron Quedé Pues completamente Ehm Congelado Lo cual no importó en lo más mínimo Porque el turno siguiente iba a poder salir Absol Y pegarme con cualquier Con cualquier cosa Ahora decidí mandar Axel Porque un Bug Boss Va a hacer Bastante daño Y de hecho decidí quedarme Y utilizar Bug Boss A ver si él sobrepredecía Y cambiaba O utilizaba otra cosa Que no fuera Sucker Punch O tal vez Por alguna razón No lo tuviera Y no sé cuál de ellas fue Pero No utilizo Shadow No ¿Cómo se llama? Sucker Punch Y gracias a eso Pude deshacerme de él Con una Un Bug Boss Super efectivo Y ahora pues Yo sé que Aurorus No puede hacer Mucho Bueno Mejor dicho Yo sé que Aurorus puede derrotar a mi A mi Axelgor Con un ataque de rocas Yo estaba esperando que No lo hiciera Honestamente Pero No sabía si Aurorus Iba a querer utilizar Calm Mind o algo así Y de hecho yo preví el Calm Mind Y decidí cambiar a Sangus Pero al parecer Él pensó que yo me iba a quedar Y utilizó Ancient Power Lo bueno es que no me hizo Demasiado daño Y aún después del daño Del Toxic Voy a quedar Pues con una cantidad Honestamente considerable De HP Y pues Aurorus es bastante lento No tiene ninguna oportunidad En contra de Sangus Que tiene el Close Combat Que es cuatro veces Efectivo En contra de Aurorus Porque es mitad roca Y mitad hielo Y pues ese Close Combat Lo Lo destroza Por completo Aquí Lo bueno es que no No se decidió A mandar a Gardevoir Antes en la pelea Porque Gardevoir tiene una velocidad Base De 85 Si no mal recuerdo Cuando Mega Evoluciona Mega Gardevoir consigue 100 De velocidad base Pero Recuerden que ese Es el único boost Que se consigue Un turno después Entonces Como todavía tiene Aunque ya se convirtió En Mega Gardevoir Todavía tiene la velocidad De un Gardevoir normal Voy a ser más rápido que él Y le voy a pegar Con un Fasad Que Va a volver a A destrozar Por completo A quien se le ponga enfrente Entonces Sangus tiene un dominio Bueno Hasta ahorita Ha tenido un dominio total Sobre mis oponentes Porque Es un Late Game Sweeper O sea No es un Sweeper Que tú le das dos turnos Consigue No sé Velocidad de ataque Y desde el principio Te puede destrozar No Sangus es un Pokémon Que Una vez que te deshaces De todos los demás Pokémon Que son más rápidos Que él En el lado del oponente Tiene Una gran ventaja O una gran Ventana Para llegar a ser un Sweep Siempre y cuando Pues Tengas en cuenta Los usos de prioridad Los Entry Hazards El daño del Toxic Todo eso Pero hasta el momento Lo he cuidado Bastante bien Y me ha servido bastante Pero bueno Eso ha sido todo Por esta pelea Yo soy Random Mexican Gamer Ojalá les haya gustado Y nos vemos En el próximo Más Más Gracias por ver el video.